En el asunto de la playa Bagdad, ¿cómo van a trabajar para la Semana Mayor? Precisamente ahorita tenemos una reunión para checar las cuestiones de seguridad, de ver cómo vamos a operar para darle seguridad a todos nuestros turistas y gente local que asistan a la playa. ¿Qué corporaciones estarían trabajando y de qué manera se van a organizar? La protección civil, elementos de tránsito. Bueno, vamos a pedir apoyo a la Policía Estatal Acreditable, a la Policía Federal, ver cómo nos podrían apoyar la Marina y la CDN. Perfecto. ¿Cuántos visitantes esperan? Bueno, yo a lo mejor ahí la pregunta sería más para el Secretario de Turismo, pero nada más en el Sprint Tech hablamos de unos 5.000, 6.000 personas. Perfecto. ¿Unidades personales están completos? Estamos trabajando en eso ahorita.